Es el Hijo de Jehová, haz que estas piedras se conviertan en paz Y Jesús le contestó, vete de aquí Satanás, que no solo de paz, el hombre vivirá Y Jesús le contestó, vete de aquí Satanás, que no solo de paz, el hombre vivirá Y Jesús le contestó, vete de aquí Satanás, que no solo de paz, el hombre vivirá Y Jesús le contestó, vete de aquí Satanás, que no solo de paz, el hombre vivirá Y Jesús le contestó, vete de aquí Satanás, que no solo de paz, el hombre vivirá Y cuando estás perdendo del cielo, de chat por examination, y cuando estás perdendo del cielo Por hacer cuidado, de wait de aquí Satanás, que no solo de paz, el hombre vivirá Y Jesús le contestó, vete de aquí Satanás, que no solo de paz, el hombre vivirá ¡Aplausos! 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 Si la lava te goza, si la lava te goza, si la lava te goza en este momento, hay que mover el Espíritu, a lo que el Espíritu tiene para siempre, lo que desea el Espíritu hacer en este lugar, saluda. Si la lava te goza en este momento, hermanos, saluda. La presencia de Dios está aquí, llérate a Dios, llérate a Dios, llérate a Dios, llérate a Dios, llérate a Dios. La presencia de Dios está aquí, llérate a Dios, llérate a Dios, llérate a Dios. La presencia de Dios está aquí, llérate a Dios, llérate a Dios. La presencia de Dios está aquí, llérate a Dios, llérate a Dios, llérate a Dios, llérate a Dios, llérate a Dios. La presencia de Dios está aquí, llérate a Dios, 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 llérate a Dios.